El gladiador que conociéramos como Baby Toscano y Tarzan Boy en este universo luchístico, apodado también como el consentido de las damas y el amado de Afrodita, perdió su cabellera en la arena Naucalpan. Recordemos que en su mejor etapa, este gladiador fue un verdugo en luchas de apuestas. Solo es cuestión de recordar que le quitó la cabellera al pirata Morgan, la cabellera a Andy Barrow, Pimpinela Escarlata, la máscara al ángel y demonio, que hace unos meses estuviera en una fuerte controversia por el incidente con el cuervo de Puerto Rico. Toscano también le quitó la cabellera al satánico, al brazo de plata y al negro Casas, entre otros gladiadores. Pero no le ha ido tan bien que se diga puesto que entregó la cabellera ante Heavy Metal, Naito, Danny Casas y recientemente ante máscara año 2000 Junior. Por lo cual queda la interrogante si la carrera de Toscano, después de ser un verdugo de apuestas, se convierte en uno que pierde en esta modalidad como si se tratara de un almuerzo de todos los días. Deja en tus comentarios cuál es tu opinión de esta situación. Recuerda dejar tu pulgar arriba y suscribirte para seguir hablando de Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados. Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados. Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados.